¿Quién juega en línea? ¿Quién usa Whatsapp? Yo les muestro lo que les puede ocurrir. Les pueden robar la información. Tanto ustedes como nosotros los grandes que no somos tan tecnológicos. Que haya venido un padre a dar la charla me parece espectacular porque habla de un compromiso con los temas formativos que el colegio tiene planificado para trabajar con los niños. De verdad invito a todos los colegios, centros educativos, que si tienen la posibilidad de abrir sus puertas para que este tipo de charlas se realicen, lo hagan sin dudar porque definitivamente es una excelente iniciativa. Yo los invito a que esto también lo hagan en el colegio de sus hijos. ¿Por qué? Porque es tarea tuya, mía y de todos de educarlos en tecnología digital.